Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todas, diputados y diputados que se encuentran presentes y a todas las personas que nos siguen en la transmisión. Les solicito al secretario realizar el pase de lista de asistencia. Buenas tardes, diputadas y diputados. Por instrucciones de la presidenta, procederá a pasar lista de asistencia. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Gracias, diputada. Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León. Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León. José Luis Rodríguez Díaz de León, presente. Lo tomo, se presenta. Sí. Tiene algún problema con el audio, diputado, pero se escuchó decir presente. Sí, así es. Diputado Cristian Ambrero de la Isla. Presente. Gracias, diputado. Diputado Diego Orlando Garrido López. Yo, Garrido, presente. Gracias. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Diputado Hernando Tonatío González Cáceres. Tonatío González, presente. Gracias, diputado. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Diputada Circe Camacho Bastida. Diputada Yanet Elizabeth Guerrero Maya. Yanet Guerrero, presente. Gracias, diputada. Diputado Fernando José Aboitis Saro. Aboitis, presente. Gracias, diputado. Diputada Alessandra Rojo de la Vega Pícolo. Alessandra Rojo de la Vega, presente. Gracias, diputada. Diputada Presidenta, hay una esculta de ocho diputadas y diputados. Hay coro. Gracias. Solicito al secretario dar lectura al orden del día de esta sesión de la conferencia. Por instrucciones de la presidencia, se procede a dar lectura al orden del día de esta sesión. Orden del día. Uno, lista de asistencia. Dos, lectura, discusión, en su caso, aprobación del orden del día. Tres, orden del día de la sesión solemne vía remota del jueves 13 de mayo del año en curso. Cuatro, orden del día de la sesión ordinaria vía remota del jueves 13 de mayo del año en curso. Cinco, asuntos generales. Seis, clausura. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, secretario. Le solicito someter a votación la aprobación del orden del día. Por instrucciones de la presidenta, se procede a someter a votación el orden del día para esta sesión. Diputada Marta Soledad Ávila Aventura. Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León. Ávila, a favor. Gracias, diputada. Registro. José Luis Rodríguez Díaz de León, a favor del orden del día. Gracias, diputado. Diputado Cristian Damián Monrón de la Isla. Cristian Monrón de la Isla, a favor. Gracias, diputado. Diputado Diego Orlando Garrido López. Diego Garrido, a favor. Gracias, diputado. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Diputado Armando Tonatiuh González Cáceres. Tonatiuh González, a favor. Gracias, diputado. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Diputada Circe Camacho Bastida. Diputada Yanet Elizabeth Guerrero Maya. Yanet Guerrero, a favor. Gracias, diputado. Diputado Fernando José Aboytisaro. Aboytis, en pro. Gracias, diputado. Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo. Alessandra Rojo de la Vega, a favor. Gracias, diputada. Diputada Presidenta, la votación es el siguiente. Ocho votos a favor, cero en contra, cero abstenciones. En consecuencia, se aprueba el orden del día para esta sesión. Gracias, secretario. El siguiente punto al tratar es el relativo al orden del día de la sesión solemne vía remota del jueves 13 de mayo de 2021. El orden del día fue elaborado con base en el acuerdo CCMX, diagonal 1, diagonal Jucopo, diagonal 017, diagonal 2021. En razón de ello, le solicito al secretario someta a votación él mismo. En instrucciones de la presidencia, se someta a votación el orden del día de la sesión solemne vía remota del jueves 13 de mayo del presente año. Diputada Marta Soledad Ávila Aventura. Marta Ávila, a favor. Gracias, diputada. Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León. José Luis Rodríguez Díaz de León, a favor. Gracias, diputado. Diputado Cristian Damián Morrer de la Isla. Cristian Forrerica, a favor. Gracias, diputado. Diputado Diego Orlando Garrido López. Diego Garrido, a favor. Gracias, diputado. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Diputado Armando Tonatiuh González Cáceres. Tonatiuh González, a favor. Gracias. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Diputada Circe Camacho Bastida. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero, a favor. Gracias, diputada. Diputado Fernando José Aboy Tizarro. Aboy Tizempro. Gracias, diputado. Diputada Alessandra Rojo de la Vega Pícolo. Alessandra Rojo, a favor. Gracias, diputada. Diputada Presidenta del Deputado, la votación es el siguiente. Ocho votos a favor, cero en contra, cero abstenciones. En consecuencia, se aprueba en términos de los puestos por el artículo 5bis de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es decir, por las dos terceras partes de los integrantes de la conferencia, el orden del día de la sesión solemne vía remota para la sesión del jueves 13 de mayo del presente año. Cumplirá su instrucción, diputada Presidenta. Gracias. El punto del listado numeral 4 es el relativo al orden del día de la sesión ordinaria vía remota del jueves 13 de mayo de 2021. Se informa que se adicionaron los siguientes asuntos. Un comunicado por medio del cual la diputada Leonor Gómez Otegui solicita la información a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica y Animal, el retiro y, por consiguiente, la no dictaminación de la iniciativa con proyecto decreto por el que se adiciona la fracción 28bis del artículo 3 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, fecha 27 de enero de 2021. Una iniciativa con proyecto decreto por el que se reforma edición al artículo 41 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México en materia de becas educativas para las mujeres víctimas de violencia, suscrita por el diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Dos acuerdos de la Junta de Coordinación Política. El primero, acuerdos SMX-1-JUCOPO-021-2021, por el que se aprueba la realización por vía remota de una sesión solemne con motivo del Día del Maestro. El segundo, acuerdos SMX-1-JUCOPO-022-2021, por el que se aprueba la celebración de una sesión presencial el día 20 de mayo de 2021. Asimismo, se recibe una proposición con punto de acuerdo de urgente lluvia resolución, por el que se solicita respetuosamente al órgano regulador de transporte de la Ciudad de México llevar a cabo las acciones necesarias para la instalación de infraestructura que garantice la iluminación adecuada y suficiente en el CETRAM ubicado en la estación Tláhuac de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, suscrita por la diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Por último, se informa que se retiró el asunto enlistado en el numeral 5 y se modificó el documento enlistado en el numeral 25 del proyecto del orden del día. ¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la palabra? ¿Alguna o algún diputado? ¿Alguna o algún diputado, por favor, leer las modificaciones? Con todo gusto, presidenta. El documento literalmente decía, originalmente el número que se modificó decía así. El diputado Federico Dorin Casar proposición con punto de acuerdo de urgente lluvia resolución por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Junta de Coordinación Política a aprobar el acuerdo para la comparecencia de la directora general del Sistema de Transporte Colectivo Metro a efecto de que informe sobre las acciones o omisiones en ese organismo público y que provocaron los lamentables acontecimientos del 3 de mayo de 2021 en la línea 12. La sustitución que se realiza queda en los siguientes términos. Del diputado Federico Dorin Casar proposición con punto de acuerdo de urgente lluvia resolución por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política a analizar y en su caso acordar la realización de comparecencias y mesas de trabajo que conlleven al esclarecimiento de los hechos suscitados la noche del pasado 3 de mayo del 2021 en la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Cumplida su institución, presidenta. Gracias, secretaria. Damos la bienvenida también al diputado Víctor Hugo Lobo a la sesión de la conferencia. No existiendo más observaciones, solicitó al secretario someter a votación el orden del día de la sesión ordinaria vía remota del jueves 13 de mayo de 2021. Por instrucciones de la presidencia, se somete a votación el orden del día para la sesión ordinaria vía remota a celebrarse el jueves 13 de mayo del presente año. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila, a favor. Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León. José Luis Rodríguez Díaz de León, a favor. Diputado Cristian Damián Morrué de la Isla. Cristian Fonroé de la Isla, a favor. Gracias, diputado. Diputado Diego Orlando Garrido López. Diego Garrido, a favor. Gracias, diputado. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo, a favor. Gracias, diputado. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Diputado Armando Donatío González Cace. Donatío González, a favor. Gracias, diputado. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Diputada Circe Camacho Bastida. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero, a favor. Diputado Fernando José Aboitizaro. Aboitiz en pro. Gracias, diputado. Diputada Alessandra Rojo de la Vega Pícolo. Alessandra Rojo, a favor. Gracias, diputada. Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente. No hay votos a favor, cero en contra, cero abstenciones. En consecuencia, se aprueba por las dos terceras partes de los integrantes de la conferencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5bis de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el orden del día de la sesión ordinaria vía remota para el día jueves 13 de mayo del presente año. Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. Muchas gracias. El último punto del orden del día es relativo a los asuntos generales de esta conferencia. ¿Alguna, diputado o diputado, desea hacer uso de la palabra? No existiendo más temas pendientes por tratar y siendo las 17 con 59 minutos, se da por concluida la reunión de la conferencia. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Saludos. Hasta mañana. Bye.